Amor 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 Tulio Del loyferas Am hectáreas del camino Y ese grito de la suya Y el sol Ordesdefi La más bella aventura La hierroda Del divino corazón Amor Jesús, 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 Jesús. En sus ojos brilla un sueño dorado, que no apaga y no deja de crecer. Como ángel feroz desastre el mundo, que va haciendo la semilla de arte. Y el amor, y el amor, y el amor, y el amor, como a mi cielo se conoce el alma, que no apaga y no deja de crecer. Como ángel feroz desastre, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!